división decimal el primer caso es cuando el resultado que voy a obtener es decimal entonces la división primaria es de enteros entonces no voy a tener inconveniente hago el proceso primario de la división intentando es digamos en la educación colombiana donde erróneamente se pensó que si yo no dividía directamente haciendo las restas era un error entonces eso nos dificulta mucho entonces la división da el proceso es con resta asociada porque es lo que uno hace y evita uno cometer errores al hacer el análisis mental entonces una de las cosas que les recomiendo es que cuando estén haciendo este tipo de operaciones hagan el proceso con resta así se evita uno algunos errores que de pronto no toma uno en cuenta no pasa por alto en el cálculo mental entonces hacemos la división común y corriente 3 por 25 75 restamos y es aquí donde tengo que tener cuidado cuando ya el residuo es menor que el divisor entonces que debo tener en cuenta que al agregar la coma decimal me permite agregarle un 0 a todos los residuos que vaya obteniendo pues en este caso da exacto entonces no es necesario seguirlo haciendo 4 por 25 es 100 si aquí obtuviera un número distinto a 0 podría agregarle 0 y continuar con la división del proceso como tal caso 2 entonces en este caso misma situación es un valor operativo dentro del esquema de enteros iniciales pasa exactamente lo mismo que es lo que sucede acá que aquí iniciando no tengo proceso numérico sino de una vez no puedo tener un número en el cual relacionar a 18 entonces por ende lo primero que hago es agregar 0 y coma esto me permite como tal esto ya se convierte en residuo agregarle 0 al residuo y continuar con mi proceso de división 9 por 20 180 el residuo 0 caso 3 en este caso el dividendo tiene es decimal entonces mientras en el divisor que es en lo que estoy dividiendo no sea decimal no hay ningún inconveniente entonces puedo hacer la división sin ningún problema entonces 6 4 6 está una vez 1 por 4 4 resto aquí es donde deben tener cuidado en el momento en que yo bajo la primera cifra decimal en este caso el 4 inmediatamente va la coma decimal o el punto decimal como lo manejen hay que tener en cuenta eso principalmente en el manejo con las calculadoras y continuamos con el proceso de división como si nada 6 por 4 24 ahora va 24 0 caso 4 en este caso si tenemos un inconveniente y es que en el divisor o en el denominador tengo un decimal eso no se puede plantear el proceso así entonces que hacemos como son cantidades decimales es decir base 10 yo puedo multiplicar a ambos lados por 10 entonces al multiplicar por 10 me permite correr la coma hacia la derecha y convertir el valor en 2 pero como esto es una operación una igualdad yo no puedo alterar uno y no alterar el otro entonces a este le agrego 0 es decir 50 por 10 500 cuando yo multiplico por 10 lo único que tengo que hacer es agregarle 0 al final cuando estoy dividiendo un decimal y lo multiplico por 10 puedo correr la coma hacia la derecha son operaciones abreviadas y hago la operación sin ningún inconveniente en el quinto caso que es cuando tenemos decimal en ambas situaciones lo único que hay que hacer es reiterarles el proceso acá ven que ya no puedo tomar el valor como decimal sino inmediatamente multiplico por 10 y lo que me permite es correr la coma una vez hacia la derecha es decir aumentarlo cambiar la unidad 0,2 por 10 me da 2 0,25 me da 2,5 una relación es entender que esto no es 25 estos son 2 décimas 5 centésimas entonces 0,25 se numera o se nombra ese proceso decimal se hace la división aquí abreviamos el proceso pero sería 1 por 2 2 a 2 0 bajaba 1 el 5 2 por 2 4 a 5 1 agregaba el 0 y sucesivo en el proceso 0,25 2 2 7 8 9 10 10